Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Vicks Del sonido azteca Y producciones Medina Hoy nada más que curión Quintana Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Rutte, New Jersey Música Y su partida fue El final de nuestra historia Música Póngale sabor Grupo Quintana Pa' que lo baile el magnífico Con Cholo Valdés Y el pequeño Lucas Música Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia Música 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 Música